Que gran cultivación Por aquí Ya están Voy a plantar más Un poco de agua Mis becerragas también ya están Voy a plantar más Riego un poco Ya está mi sandía Mis zanahorias, mis patas Muy bien, voy a plantar más Y un poco de agua Se acabó Pero tengo más Listo Esto, casi lo olvido Listo Está creciendo ¿Y esto? ¿Qué será? Esto es buenísimo Genial Me pregunto Lo haré Haré una rica sopa Increíble ¿Dónde lo puedo llenar? Aquí Muy bien Una poción ¿Qué? ¿Dará efecto? No pasó nada Ya sé Esta vez lo haré a mi manera A ver Intentaré crear una poción ¿Qué le puedo añadir? Ah, casi lo olvido Listo Ok Empecemos Tal vez Una becerraga Eso no debía pasar ¿No se lo haré? Esto 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 Listo Lo logré Lo logré La poción ¿De qué será? ¿Resistencia hacia el fuego? ¿En serio? A ver Funciona Funciona No puedo creerlo Ok Y crearé otra A añadir esto Esto Ya está Salto inmortal Genial Ok Crearé más En serio Esto me da afortunado Esto Ah, necesito una mascota ¿Qué tal? Un cerdo Listo Qué lindo Vamos Demos un paseo ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Azul 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 ¿Estás bien? No No Hay que cargarlo Usa el salón de control ¿De verdad? No Oye Mis cultivos No Ah 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 Cármate Cerdito Por favor Te tengo Ah Ah No Mis cultivos Oye Detente Regresa Oye Recuerda la vez Cuando destruyó una Ah Ah Oye Ay ¿Qué? Toma esto ¿Eh? ¿Sigue vivo? ¿Cómo? ¿Eh? Ah 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 ¿Eh? Aparte Sí, chicos Yo me encargo Sí Preparate ¿Eh? Ah Ah ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Esto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Esto! ¡Y esto! Bueno... Hay que matarlo. Sí. Es lo justo. Te veo en San Pedro, amigo. Adiós. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se acabó el efecto. ¡Grill! ¿Rojo? ¿Por qué? Cálmate, viejo. Solo era un cerdo. ¿Verdad? Sí. Estás bien. Pero bueno, tengo otra mascota, ¿verdad? ¿Qué tal? ¡Una llama! ¡Genial! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ?!" Haludo. Un saludo.